Hablemos de motores. Ok, nos encontramos con Marisol Ríos. Marisol Ríos, representante de este equipo, Pasión MX Onda. Tenemos un grupo bastante importante en el Campeonato Nacional de Motocross. Cuéntenos un poco lo que ha sido el equipo y la participación de los pilotos que se encuentran constantemente en el equipo. Claro que sí, sí señor. Tengo bastantes años de tener este equipo, Pasión MX, con diferentes pilotos. Estoy en este deporte desde el 2000. He tenido hasta 21 pilotos y he llegado a tener también pocos pilotos como ahora, que creo que tengo 14 pilotos o algo así. En realidad, también traje americanos a correr acá. No sé si mal no recuerdan a Cole Nichols, Tyler Bowers, Thompson. Todos ellos corrieron esta pista. Los americanos que corrieron acá ahora están corriendo el Supercross en Estados Unidos. Cole Nichols fue campeón y fue muy bueno para los chicos porque levantaron mucho nivel. En mi equipo pasaron muchos pilotos, como pilotos de acá, como Vargas, otros pilotos en su momento. Y he tenido de todas las categorías. Ahorita tengo un sobrinito de 6 añitos corriendo para mí. Tengo de 50, 85, 65 veteranos, mujeres. Y tenemos entrenador, tenemos lo que es la parte directiva. Tenemos lo principal para llevar lo que es el equipo. Y en realidad, más que todo, contenta, pero muy contenta de estar aquí otra vez en Pérez Celedón porque es un lugar muy, muy bonito y la gente es muy acogedora. Háblenos un poco de cómo nació el equipo y hace cuánto nació este equipo. El nombre de Pasión MX nació en Estados Unidos con un amigo, Oscar Díaz. Él falleció en Guatemala y yo seguí con esto, seguí formando equipos. Encontré casas patrocinadoras. En todo momento tuve la suerte de estar con Kawasaki, KTM y pues ahora con Onda. Realmente con Onda ha sido un éxito porque Don Gilbert nos ha ayudado en todo. No nos ha cerrado la puerta, nos ha ayudado desde la 450, 250, 150 hasta las moticas pequeñas para trasladarnos en la pista. Y esto nace desde el 2000 y hasta ahora. Yo, bueno, he corrido, corrí la categoría Open, tengo 45 años, soy la mayor de las mujeres. Ellas, ellas van en los 30 años y este, ya he sufrido bastantes accidentes. Tengo 17 operaciones, una corazón abierto, pero la fiebre y lo que uno lleva en la sangre, aquí está. Sí, yo llevo corriendo muchísimos años. Yo corrí la Open con las mujeres, fui subcampeona, corrí fuera del país y corrí máster. Máster llevo siendo campeona ya cinco años seguidos y en realidad es que por la edad de máster, que son de mujeres mayores de 35 años, cuesta mucho encontrar. Entonces es curioso porque yo corro con muchachos jóvenes, pero mi edad ya es de 45. Pero la meta mía es siempre quedar de tercera, segunda o tercera, aunque sean muchachas jóvenes. Entonces eso es lo que me mantiene con ese espíritu de poder llegar ahí, la disciplina que hay que tener. La pasión siempre gana. La pasión gana, tienes toda la razón. Bueno, hablemos un poco, venimos hablando de un equipo. Creo que es un fundamento importante para el desarrollo de un piloto en avanzar en la parte mecánica de una motocicleta que esté en buen estado y la formación de los pilotos. Sí, señor, porque cuando usted está en un equipo, obviamente los patrocinadores llegan más fácil. Se te es más fácil que el patrocinador diga, bueno, no voy a patrocinar a una persona sola, voy a patrocinar a un equipo fuerte, con ya bastantes años de estar, empezando el año y terminando el año. Y ahí siguen. Entonces nosotros tenemos lo que es aceites, lentes, marca Ocli, patrocinio de, como pueden ver, mi gorra de Bristol. Son unas llantas geniales. Ellos nos patrocinan. También para cada tipo de terreno, para barro, para seco, para intermedio. Entonces Bristol tiene todo eso. Los lentes Ocli tienen para lluvia, para sol, para todo también. Igual tenemos ahorita una relación muy buena con un amigo que nos hace las camisas, con Suárez, que es el mismo que nos patrocina los lentes. Y en realidad tenemos un entrenador, que es Rafa Guillén, que él es el entrenador del equipo. Él se encarga que el equipo esté siempre constante y todo. Y Adrián Robert, quien, pues tu trayectoria, quién más puede decirlo. Él siempre va y anda a la pista y viene y les da un consejo a ellos y a todos. Nos da un consejo de por dónde entrar, por dónde salir. Y los muchachos que están acá estudian, son profesionales. No son muchachos que vienen a sentarse aquí solamente a correr. Ellos saben que el lunes tienen que tal vez hacer examen o algo así. Entonces, eso es lo que nos tiene como una familia. Ok, dos bases importantes. Adrián Robert y Rafa Guillén, que creo que son contemporáneos en este deporte. Y es importante porque de esa base hay mucho ejemplo para los que vienen entrando a un equipo como este. Claro que sí, sí señor, porque Rafita, por ejemplo, Rafita me agarró a mí. Cuando yo entré al motocross, yo no sabía usar el clutch y nada. Rafita me agarró a mí, ya vieja, pero él me agarró. ¿Y te enseñó las técnicas? Sí, sí, y me enseñó. Él agarró a mi sobrinito y pues lo ha hecho campeón. Él tiene a Andrea, él tiene a los muchachos de 2.50 y a Justin Alvarado, quien lo ha hecho campeón. Ahora tiene a Joseph, que también ya ha ganado. Y los que Rafita ha agarrado, pues aquí estamos. Eso es el trabajo de Rafita, enseñarnos, decirnos qué hacer, darnos disciplina y nosotros hacer el trabajo. El de Adrián es el conocimiento de él ya dentro de la pista, como decirnos, bueno, pasé por allá y pasé por aquí y todo. Y eso ha sido lo de Adrián. Rafita va a correr esta fecha acá en Pérez Celedón. Entonces estamos muy emocionados. Todos los estudiantes de él estamos sumamente emocionados de saber que él va a correr acá a esta fecha. Y eso es lo que esperamos para esta fecha en Pérez Celedón. Perfecto, doña Marisol Ríos. Un gusto de tenerla acá en el cantón de Pérez Celedón. Y bueno, desearle éxitos y suerte con el equipo, que creo que es importante para el desarrollo de este deporte. Un gusto que me hayan entrevistado a mí y a Andrea. Y este, en realidad, un placer cuando gente como ustedes se aparecen por acá y se interesan en los motores. Y gracias, demasiadas gracias y muchas bendiciones. Hablemos de motores.